¿Quién no ama el pan de muerto? Algunas personas por temor al subir de peso no lo comen en estas fechas donde es irresistible pero guardan la línea y es respetable. Pero también deben de saber que este pan tiene menos calorías de las que piensas. Un pan de muerto tradicional sin azúcar extra tiene alrededor de 53 calorías y este tiene menos calorías que un cóctel de frutas. ¿Lo sabían? De acuerdo con la especialista, un cóctel de frutas con bajo índice glucémico únicamente con miel en un vaso estándar de 200 mililitros tiene alrededor de 25 calorías. Sin embargo, un cóctel con kiwi, sandía, papaya, manzana, fresas y sobre todo frutos rojos tiene 80 calorías debido a que este tipo de frutas en combinación aumentan su índice glucémico y la cantidad de kilocalorías. Podríamos decir que el pan de muerto es un cereal complejo que aporta energía útil durante más de una hora, pues al no tratarse de azúcar simple, la persona puede quemarlo en dos o tres horas en actividad lenta, es decir, sin necesidad de hacer ejercicio. No olviden que esto es Inciso 1 con la mejor información para ti. Mi nombre es Araceli Salazar y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!